El sol dejaba paso a la oscuridad Y un reino de terror se instala la mafia Malditos y tierras negras brillan la tierra El fin estaba próximo de la humanidad ¿Puedes conocer sueño realidad? ¡Lo sé! ¡Sombras en la oscuridad! Sombras en la oscuridad Sombras en niebladas, seres sin piedad Es la noche del satán Una extraña cuerda invade el interior Todo ha cambiado en mi ser Tengo la fuerza, tengo el poder Lo sé Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad ¡Gracias! 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 Ya mi mente está macía nada puedo recordar estoy sediento de poder Yo nada más puedo hacer las puertas del mar, la profecía se cumplió. Sombra en la oscuridad. Sombra en la oscuridad. Sombra en la oscuridad. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women. Military and federal workers. Moms and dads. Friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. We are now. 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 We are now.